Buenas tardes amigos y hermanos que puedan estar viendo esta presentación. Mi nombre es Miguel Zulica Narváez y aquí en compañía de mis hermanos de la Iglesia Adventista Ulises García y Nelson Campos queremos hacer esta primera presentación para comenzar con un tema que es muy importante en el mundo cristiano y es el conocimiento de la significación de qué es la verdad. El tema va a ser la verdad, el primer tema que vamos a tratar y de ahí se van a ir desenvolviendo otros temas excesivamente que están interrelacionados con este importante concepto, la verdad. Para esto he invitado a mis hermanos Ulises y Nelson quienes van a exponer en una especie de mesa redonda y en un ambiente de la conversación familiar este importantísimo tema. Así que los presento. Ulises García, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Bienvenido a esta reunión de ForSum. ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? Mi nombre, como dijo mi hermano acá, Ulises García. Es un gusto estar en este programa. Pues nuestro compromiso, tal como lo dijo nuestro hermano Miguel, pues es presentar temas en los cuales vamos a involucrar precisamente un interés que tiene que ver precisamente el bienestar nuestro con respecto a la salvación. Todos queremos ser salvos y precisamente en el conocimiento de lo que la Escritura nos presenta, pues nosotros es la mejor manera que podemos conducirnos a acatar lo que nuestro Dios, que es perfecto, nos da, nos da a entender y así, pues acatar estas instrucciones y lograr la salvación. Bueno, sí, así es. Hermano Nelson Campos, también, bienvenido. Dios te bendiga. ¿Podrías añadir algo con respecto a este importante tema que vamos a tratar? Sí, aparte de agradecer la oportunidad que se nos ha brindado de poder hacer esta reunión y participar en este tema tan importante, es nuestro privilegio lo que hemos recibido de la gracia a través del conocimiento de la Palabra de Dios, poder compartirlo, poder meditar en él, analizarlo y que sea un privilegio de cada persona que tenga la oportunidad de escucharlo, recibirlo para ser bendecido con este misterio glorioso de la salvación. Gracias, hermano Nelson. A continuación, voy a pasar a leer la referencia bíblica del tema de hoy y luego le voy a dar la palabra en primer lugar a nuestro hermano Ulises García, quien va a exponer el punto consistente bíblico, y luego nuestro hermano Nelson Campos, que también va a participar y va a complementar. Entonces, estamos aquí, como pueden ver en la pantalla, con la versión Reina Valera, estamos en el capítulo 18 del Evangelio de San Juan, y dice, Juan 18, capítulo 18, versículo 37, Sí, bueno, este texto es una introducción al tema que hemos de tratar en esta entrevista, tarde. El tópico que hemos de tratar y vamos a ir desglosando es precisamente la pregunta que ahí se enfoca. Sin embargo, es interesante cómo lo introduce nuestro Señor Jesucristo, esta plática, o este conversatorio con este que nosotros conocemos, que es Pilato. Le pregunta, le pregunta Pilato al Señor, eres tu rey. Ahora, y él contestó, tú dices que yo soy rey. Interesante esto, porque precisamente el hombre que está hablando acá, pues es alguien, un representante alto del gobierno de Roma, que eran los que tenían bajo su, que estaban bajo su cargo, estaba el reino o la nación por la cual venía representante nuestro Señor, que eran los judíos. Se encontraban subyugados ante este reino, el de Pilato. Sin embargo, este hombre que pregunta es un secular, y entonces le dice, eres tu rey. Y el Señor le dice, tú dices que yo soy rey. Pero, implícitamente, el Señor le está diciendo, mira, tú me estás preguntando desde una perspectiva secular. Y quiero que tú pienses de que yo hablo en el sentido espiritual. Yo soy rey, pero yo soy rey de un reino que tú necesitas conocer. Es el reino de Dios. Es un reino que está. El Señor había hablado mucho de esto y había respondido en ciertas ocasiones que cuando se le preguntaba precisamente algo análogo y se le decía, eres tú, explícanos qué es el reino de Dios. Ya va a venir el reino de Dios. Y la manera como él respondía era continuamente. El reino de Dios no es algo visible, es algo interno, algo que ustedes tienen que vivir internamente. Es algo espiritual. Y desde esa perspectiva, nuestro Señor Jesucristo, el rey del reino de los cielos, introduce esta plática diciendo, tú necesitas conocer este reino. Pero para eso, necesita conocer lo que es la verdad. Yo he venido precisamente a este mundo para que se conozca esa verdad. Cuando digo que se da testimonio, eso es lo que dijo ahí, vengo a dar testimonio. Vengo a explicar lo que es esa verdad. He venido a vivirla para que los otros la observen. ¿Qué es ese reino? Y te lo manifiesto, es algo interno, no es algo visible. Entonces viene Pilato y le pregunta, bueno, está bien, estoy tratando de entenderte, pero entonces explícame en una manera más clara. ¿Qué es la verdad? Y aquí entramos precisamente en el tópico que hemos de tratar en esta tarde. Gracias, Luis. Hermano Nelson, tiene la palabra. Sí, considero de que nuestro Señor Jesucristo le estaba dando tan importancia a la verdad, porque él mencionó, para esto he nacido, para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Y luego dijo, todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Dios, está dando a entender que el tema fundamental de conocer qué es la verdad ha sido, entre otras cosas, o fue, entre otras cosas, lo que motivó también a Cristo, no solo a venir al mundo y dar su vida para salvarnos, sino también para que su conocimiento de la verdad quede claro ante el mundo y que todo el mundo pueda conocerlo y seguirle y ser parte de esta experiencia. Así que esto es fundamentalísimo y muy importante. Y aquí lo que nos compete a nosotros es comenzar a tratar de percibir, en base a la santa palabra de Dios, qué es lo que abarca esta palabra tan importante como lo es la verdad. Y podríamos comenzar ubicándonos en la fuente, la fuente de toda la verdad que es Dios mismo. Nuestro Señor Jesucristo, en el capítulo 17 de San Juan, un capítulo anterior a la cita que leímos al inicio, en los primeros tres versículos, él se está refiriendo a Dios el Padre, y entre otras cosas le dice, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Y luego le dice en el verso 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Aquí él está enfocando al Padre como la fuente de la verdad, que te conozcan a ti el único Dios verdadero. Pero, luego en el capítulo 14 del Evangelio de San Juan, en el versículo 6, ante una pregunta de uno de sus discípulos, Jesús responde y le dice a Tomás, yo soy el camino, y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No solo Dios el Padre es el único Dios verdadero, pero aquí habla Cristo, que Él es también fuente de la verdad. Y luego Él mismo habló de la tercera persona, en San Juan 16, 13, y dijo, pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él lo guiará a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Ahí estamos viendo que la fuente de esta verdad absoluta es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No hay verdad relativa aquí, es verdad absoluta, es proveniente de Dios. Así que nosotros tenemos que entender que la verdad va ligada a Dios mismo. Él es la fuente. Así que si queremos entender la primera parte de este tema, es que tenemos que aceptar no solo la revelación que Dios ha dado tan claramente, sino a Dios mismo como la fuente de la revelación manifestada en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, Nelson. Es curioso, leyendo acá la cita bíblica, en el versículo 38, que es bastante corto, le dijo a Pilato que es la verdad. Me puse a pensar cuando leíste la última porción de la cita bíblica, que es la verdad, en el sentido de que Pilato tenía a la verdad personificada y no la reconoció. ¿Qué comentario les merece esto último? Ulises y Nelson. Sí, es muy interesante. Precisamente ya se citó el texto en el cual el mismo Señor Jesucristo dijo yo soy el camino y la verdad y la vida. Pero hay que entender también precisamente y quisiera también leer un texto que se encuentra en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 21. Cito el texto, dice, no os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis. Y el último párrafo es lo que llama bastante la atención. Dice, ninguna mentira procede de la verdad. En el ámbito en el cual nosotros nos desarrollamos en este mundo moderno, nosotros entendemos verdad como algo que nosotros comprendemos, algo que deberíamos de aceptar, pero que está en nuestra perspectiva aceptable. Sin embargo, puede haber mezcla ahí, puede haber una mezcla de lo que es realmente verdad y un poco de acomodación, es decir, algo que ya va conjugado, algo que no es absoluta verdad. Nosotros estamos hablando de la verdad absoluta y este texto define ninguna mentira procede de la verdad. Una ilustración muy común explica que si un depósito de agua pura, un depósito de agua pura, nosotros le echamos una gota, una pequeña gota de veneno, nosotros ya no la ingerimos. Es una ilustración muy adecuada, precisamente que nos indica que la verdad debe ser aceptada únicamente tal como es expresada por aquel que es perfecto, de aquel de quien es la fuente de toda verdad. Ya se definieron los textos que son precisamente la Deidad, tanto el Padre como nuestro Señor Jesucristo, el Hijo y asimismo el Espíritu Santo. Ahora bien, en las Escrituras nosotros encontramos también de que la verdad, si bien es nuestro Señor Jesucristo y el texto que también ya se leyó, Juan 17, 17, que la palabra es verdad, nuestro Señor Jesucristo fue la personificación de lo que es la verdad. Mediante él y relacionado a la pregunta que estás haciendo, todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Está diciendo también nuestro Señor Jesucristo, aquel que ve la forma como yo me desempeño, está viendo que todo lo que yo desarrollo es verdad, es puro. Y eso, así debe de ser la vida de ustedes cuando acepten la verdad, porque la verdad les conduce a aceptar todo aquello que es pureza, que los conduce adecuadamente, que no es algo que se debe de desconfiar, sino que es algo pues en lo cual podemos absolutamente tomarlo como una realidad y vivirlo, vivirlo con gozo, con gozo a ello. Hay características de la verdad que se desarrolla. Nosotros ya definimos que la fuente es nuestro Dios explicada en su palabra. Hay distintas características y, bueno, quisiera quisiera que nuestro hermano Nelson nos comenzara a introducir respecto a estas características de lo que es la verdad. Sí, después de haber enfocado la parte principal de que Cristo, el Padre y el Espíritu Santo son la fuente de la verdad, ahora, la verdad está puesta a nuestro alcance y a nuestro conocimiento a través de la palabra de Dios. Y tenemos ahí el Evangelio de Juan, capítulo 17, en el versículo número 17 en donde Cristo dijo textualmente santificalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces nosotros entendemos de que la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento son la revelación de la verdad hecha accesible al ser humano. Y en este punto nosotros no podemos discriminar ni al Antiguo Testamento ni al Nuevo Testamento porque la palabra de Dios dice de sí misma a través de Segunda de Timoteo 3.16 toda la Escritura es inspirada por Dios y útil. Así que nosotros tenemos que aceptar la revelación tal como Dios la ha mandado. también hay un texto que vale la pena reflexionar en él está en el Antiguo Testamento en Deuteronomio 29.29 para entender el privilegio de tener la palabra a disposición nuestra. El Señor dijo ahí las cosas secretas le pertenecen a Jehová pero las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos a fin de que cumplamos todas las palabras escritas en esta ley. Así que si Dios se ha complacido revelar su verdad darnos el privilegio de tenerla acceso a la palabra de Dios es para que podamos empaparnos de ella disfrutar el conocimiento y aprovechar su bendición. Amén. Quisiera agregar algo a este pensamiento a ese punto en cierta ocasión el Señor Jesucristo y esto lo podemos encontrar en el Evangelio de Juan en el capítulo 5 a él se le estaba cuestionando y sin embargo él lleva un punto muy interesante él dice en el versículo 39 escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí y no queréis venir a mí para que tengáis vida y bien ya hemos definido que en la deidad ahí encontramos la verdad sin embargo el mismo Señor Jesucristo dijo no queréis venir a mí para que tengáis vida estaba relacionando que en su palabra y estaba diciendo las escrituras que se descubriñasen y se descubriesen todos los tesoros que ahí se encuentran pero cuando estaba citando ahí las escrituras tal como ya mencionó acá nuestro hermano anteriormente no podemos divorciar el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento porque en el caso que acá está mencionando nuestro Señor está citando el Antiguo Testamento cuando no se sabía algo del Nuevo Testamento y si bien nosotros ampliamos ampliamos este principio vemos que el Nuevo Testamento es una explicación más clara de lo que es el Antiguo Testamento así en pocas palabras y el tópico es la verdad donde hallamos esa verdad la encontramos en toda la escritura y toda la escritura ha sido manifestado precisamente esa verdad que nuestro Señor ha dado para que nosotros como beneficiarios como beneficiados del conocimiento si queremos llegar a ello porque eso es lo que dijo el Señor escudriñado las escrituras para que ahí tengan la vida si me permiten un comentario porque a medida que los he ido escuchando pues las preguntas y comentarios vienen a mi mente hay personas que dicen incluso en el mundo religioso particularmente evangélico que dicen que el Antiguo Testamento ya está fuera de foco que ya eso no tiene en ningún sentido en los tiempos modernos que estamos viviendo y lo que ustedes acaban de decir demuestra exactamente lo contrario porque Cristo es el centro de toda la Biblia de Tennis Apocalipsis ningún libro ni pasaje de la Biblia tiene sentido sin Cristo ¿es correcto afirmar eso? En relación a esto hay dos bases bíblicas que Cristo mismo dijo en donde Él validó la autoridad del Antiguo Testamento si vamos a Lucas capítulo 24 ya Él resucitado de entre los muertos Él dijo estas palabras en el versículo número 44 y les dijo estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros que era necesario que se cumpliese todo lo que de mí está escrito en la ley de Moisés en los profetas y en los salmos ahí Él estaba basando todo el cumplimiento paso a paso gradual y progresivo y abarcante de lo que fue escrito en el Antiguo Testamento en su propio testimonio y su propia experiencia sin embargo uno escucha de que se habla de de profetas y se predica de profetas del Antiguo Testamento se habla de los salmos de los proverbios en donde nosotros hemos descubierto que hay más prejuicio en algunas personas es con los escritos de Moisés sin embargo aquí hay otra declaración que nuestro Señor Jesucristo fue bien enfático esta está en San Juan capítulo 5 en el versículo 46 y 47 y Él dijo estas palabras porque si creyeseis a Moisés me creeríais a mí porque de mí escribió Él pero si no creéis a sus escritos cómo creeréis a mis palabras aquí el Señor estaba valorando los escritos del Moisés y dijo el que le crea a Moisés le crea a Él porque Moisés escribió de Él o sea de que la autoridad del Antiguo Testamento es indiscutible y la autoridad del Nuevo Testamento también es más que indiscutible porque no sólo va relatado lo que Cristo mismo dijo y enseñó como el mayor maestro que la humanidad haya tenido la oportunidad de escuchar sino que también bajo la unción y el poder del Espíritu Santo todos los escritores dieron a conocer ese mensaje que Dios les había revelado Sí hay algo algo interesante también respecto a ese argumento muchas veces se da a entender un un aspecto que es muy importante comprenderlo desde su inicio en el cual considera de que la verdad es algo legalista y que la misericordia en el Nuevo Testamento así se menciona muchas veces el Nuevo Testamento habla precisamente de la misericordia hay muchos textos en la escritura y precisamente en el Antiguo Testamento no desligan en ningún momento la misericordia con la verdad precisamente un texto muy importante que es bueno comprenderlo dice en Salmo 85 en el versículo 10 la misericordia y la verdad se encontraron la justicia y la paz se besaron aquí hace una conexión precisa que se abrazan se besan tanto la verdad con la misericordia cuando se habla de verdad muchas veces se considera el aspecto de que es algo legalista pero la misericordia oculta precisamente ese aspecto legalista y en la perspectiva divina la verdad implica que no están abrazados humanamente es algo imposible de conciliar pero nuestro Dios es algo que convive con él es algo que está ligado tanto el aspecto justo con el aspecto misericordioso y por eso también es bueno entender que la verdad es justicia y misericordia ligados no pueden ser desligados no pueden ser apartados y esto desde la perspectiva en su comprensión plena en la cual nos lleva que es amor es otro principio muy importante porque bueno no se me viene a la mente pero Juan Juan explicó en cierta ocasión de que en el amor está todo si ustedes me ayudan a encontrar ese texto se encuentra en primera de Juan ese texto ahora no 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 lo encuentro pero bien ahí se explica de que el amor es el origen de todo y se relaciona pues lo que es el amor precisamente la misericordia sin embargo el de glose que se hace de lo que es el amor es precisamente de ahí deriva nuestro señor Jesucristo dijo de esto depende toda la escritura del amor y el amor se encuentra en dos principios dos principios amar a Dios sobre todas las cosas y amar amar a nuestro a nuestro a nuestro a nuestro prójimo como a ti mismo sin embargo lo que estaba haciendo ahí explicando nuestro señor eran las dos tablas de la ley en la cual la primera tabla de la ley esta tabla describe el amor hacia Dios y en segundo lugar en su segunda tabla estaba explicando el amor hacia el prójimo este es el cumplimiento del amor así lo señaló nuestro señor Jesucristo y precisamente la misma escritura establece que la ley es verdad en lo cual nosotros encontramos que en la ley santa de nuestro Dios encontramos lo que es la descripción del carácter de Dios y precisamente si nuestro Dios es puro ahí nosotros encontramos la descripción del accionar la actitud que nosotros debemos de llevar continuamente en nuestra vida y por eso también se dice la ley es verdad gracias Ulises algo que agregar con respecto a esto hermano Nelson si hay dos versículos que mencionan lo que el hermano ha ubicado en este momento está en Mateo 22 del 37 al 40 donde él habla de que el primero y gran mandamiento amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón de toda tu alma y con todas tus fuerzas este es el primer y gran demandamiento y el segundo es semejante a este amarás a tu prójimo como a ti mismo de estos dos dependen toda la ley y los profetas y luego el apóstol Pablo lo confirma en Romanos capítulo 13 en el versículo 10 donde dice el amor no hace mal al prójimo así que el cumplimiento de la ley es el amor así que esto es bien importante ahora en relación a esto último que mencionó nuestro hermano Ulises en el salmo 119 142 nos dice tu justicia es justicia eterna y tu ley es la verdad así que la misma palabra nos va dando cada vez más facilidad para discernir hasta dónde llega la profundidad de la verdad y la profundidad de la verdad está centralizada o concentrada en la máxima revelación que Dios escribió con su propio dedo los diez mandamientos y aquí es algo bien importante si nosotros le ponemos atención a esa ley escrita en tablas de piedra con el dedo de Dios ahí podemos encontrar resumida toda una verdad que se verá amplificada en todo el Nuevo Testamento y en la proclamación de lo que Cristo llamó como el Santo Evangelio esto es bien importante entenderlo sin embargo aún en este punto tan importante que distingue que esa ley escrita con el dedo de Dios y que es la verdad son los diez mandamientos el enemigo ha tratado de confundir a las personas para confundirla con la legislación que Moisés escribió en un libro llamado también el libro de la ley pero que no es en sí los diez mandamientos porque los diez mandamientos fueron escritos en tablas de piedra sin embargo hay un versículo muy enfático que me gustaría compartir está en el libro de Deuteronomio en el capítulo número cinco aquí está la versión que Deuteronomio da de los diez mandamientos y después de describirlos en los primeros veinte veintiún versículos del capítulo en el verso veintidós dice lo siguiente Deuteronomio cinco verso veintidós estas palabras habló Jehová a toda vuestra congregación en el monte de en medio del fuego de la nube y de la oscuridad a gran voz y no añadió más y las escribió en dos tablas de piedra las cuales me dio a mí esta frase y no añadió más refiriéndose a los diez mandamientos delimita que la máxima revelación de la verdad está en los diez mandamientos y esa es la ley de Dios lo demás podemos llamarle nosotros complemento y explicación pero la sustancia está en el decálogo en esos diez mandamientos y esos son los mandamientos que Cristo vino a cumplir y a darnos el ejemplo como una norma infalible de vida en el hacer de la voluntad de Dios y vivir dentro de los límites que Dios mismo ha establecido en la verdad así que vamos a través de la misma forma como la Biblia nos va dirigiendo a ir ampliando pues el concepto de lo que es la verdad sin embargo hubo un tiempo en que no había revelación escrita y uno se pregunta y en aquellos momentos cómo era de que Dios dio a conocer su verdad y tenemos un ejemplo vamos a referir a manera de comparación en el libro de Daniel en el capítulo ocho como un contraste de esta profecía en sí no vamos a explicarla sino sólo vamos a tomar el verso y comparar su contenido por contraste en Daniel capítulo ocho en el verso número once dice algo aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos y por él fue quitado el continuo sacrificio y el lugar de su santuario fue echado por tierra pero luego en el verso número dos se dice y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó si dice en el verso once que el santuario fue echado por tierra y en el verso doce dice echó por tierra la verdad hizo cuanto quiso y prosperó hay una revelación de la verdad en el santuario que ha sido echada por tierra pero que en el caso que nos compete ahorita que estamos introduciendo este tema el santuario y sus servicios antes de que fuera dada la revelación escrita en la llamada ley de los sistemas de sacrificios y ofrendas por el pecado revelaron la verdad del evangelio de nuestro señor jesucristo si algo algo también que quisiera quisiera que no perdiéramos el la noción o la tónica en esta introducción es el hecho de que captamos acá de que la verdad es una cadena toda cadena tiene eslabones y esa cadena si se desliga un eslabón ya la cadena ya no sirve para nada hemos visto hasta acá pues que la deidad que comprende tanto el padre como al hijo el espíritu santo eso es dios eso es la deidad son la verdad encontramos algo interesante también que la palabra de nuestro dios es la verdad es donde se encuentra el contenido y puede ser comprendido hemos visto también que la ley es la verdad ahora un algo un paréntesis ahí con respecto a esto nuestro hermano explicaba de que hay dos leyes y captemos hay un hay un texto bíblico y este se encuentra en el libro de Deuteronomio 31 en el versículo 26 este texto dice algo interesante se mencionó también nuestro hermano explicaba que por 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 analogía se vean por comparación encontramos que el santuario de dios que es la habitación es la casa de nuestro dios también es la verdad y encontramos en ello pues que todo está trazado precisamente en su santuario y cuando encontramos todo lo que es verdad es precisamente nuestro dios y específicamente nuestro señor jesucristo en su santuario en lo que respecta al plan de salvación pero hablando de ley y ahí encontramos en el santuario la ley dice 31 Deuteronomio 31 versículo 26 especificando precisamente donde se guardaban los 10 mandamientos lo que se dio a conocer que también es la verdad dice Tomás de este libro de la ley y cáptese bien internamente en lo que era un cofre conocido como el arca y era conocido como el arca del pacto ahí se guardaba internamente los 10 mandamientos la ley de nuestro dios que como dijo nuestro hermano explicaba escribió nuestro dios el espíritu santo con su mismo dedo y lo y no añadió más pero en el versículo 26 sigue diciendo Tomás de este libro de la ley y ponerlo al lado del arca del pacto del señor vuestro dios y esté ahí por testigo contra ti a qué se refiere precisamente este libro que es colocado al lado no se escribe no se está relacionando los 10 mandamientos se está refiriendo precisamente a los escritos de moisés y de ahí viene una confusión que es importante que desde el inicio la aclaremos está la ley de los escritos de moisés y está la ley de los mandamientos que esa es eterno los escritos de moisés son una explicación de lo que es los 10 mandamientos y también lo que respecta a la ley ritual las ceremonias es algo que caducaba en su momento pero caducaban en el sentido que eran un tipo y cuando hablamos de un tipo es una representación en pequeño de algo más grande es decir lo que es toda la amplitud del Nuevo Testamento y específicamente en los ritos lo que se describe es en una especie de dramas de un teatro de una bueno de un drama se especificaba todos los pasos a desarrollar dentro del plan de salvación y así como nuestro hermano especificaba analíticamente se puede ver ahí que el santuario también es la verdad y todo el contenido de la verdad pues se guardaba en el santuario pero en realidad no quiero que se pierda la noción o no queremos que se pierda la noción en el sentido de ver que la verdad es una cadena todos son eslabones importantes y todos estos eslabones son lo suficientemente fuertes que no pueden ser desligados porque si uno se rompe entonces se rompe esa cadena de la verdad y todos ellos son de asimilar y son para el beneficio de todos los humanos y que nuestro señor los ha dado a conocer y los explica en su palabra para que todos nosotros podamos comprender y desde allí ir comprendiendo a como se le dijo como se le dijo a Pilato o Pilato más bien preguntó ¿qué es la verdad? es un tema muy amplio es un tema bastante amplio pero sin embargo nuestro interés primordial es ¿qué tiene que ver todo esto? con respecto a la manera que nosotros vamos comprendiendo en una manera más clara todo este aspecto de la verdad que nosotros hasta ahora en una introducción vemos que es bastante amplio sí quiero hacer una un breve comentario aquí hemos tocado hemos rozado lo que después vamos a tratar con más con más ajustesidad del tema del santuario entonces de lo que hemos avanzado al santuario por fuera ¿es correcto decir que la verdad del evangelio está reflejada en el santuario celestial? Ulises y Nelson por favor gracias bueno sí el tema del santuario básicamente en breves palabras el santuario pues es donde Dios mora es donde está el trono de Dios pero también el santuario pues es una es un diagrama es un diagrama de todo lo que es el plan de salvación y en realidad ampliando más el tema del plan de salvación es el conflicto de los siglos y cuando decimos conflicto de los siglos en realidad el conflicto de entre el bien y el mal se llama el conflicto de los siglos porque es un conflicto que se originó en el mismo cielo ¿cómo fue el origen de este conflicto? es un misterio tal como lo describe la escritura y en su momento determinado lo hemos de estudiar sin embargo es un conflicto que es duradero pero tiene que quedar claro lo que es el bien y lo que es el mal ahora bien el santuario ¿qué es? es la habitación de nuestro Dios y ya decimos brevemente que es el trono de Dios pero sin embargo es la forma como Dios ha trazado en figuras que se pueda comprender lo que es todo el plan de salvación y en lo que nosotros nos respecta comprender todo lo que es el bien y el mal y lo que y traza muy bien lo que es el conflicto de los siglos y cuando se dice de que el santuario es precisamente la pregunta pues que hace nuestro hermano Miguel traza traza si se traza ahí lo que es el plan de salvación correctamente ahí se traza todo el plan de salvación y esto es muy importante también comprenderlo desde su inicio porque algo que esté desligado precisamente de este santuario no se puede aceptar y en cierta ocasión el señor dijo estas palabras sencillamente no lo creáis y todo tiene que estar ligado precisamente a este santuario y es un tema muy muy precioso muy bello el cual también en su tiempo hemos de ir desarrollando en una manera más amplia para que se pueda comprender y contemplar precisamente las bellezas del plan de salvación y la belleza del carácter de nuestro Dios sí pero la respuesta es sí gracias sí ciertamente vamos a profundizar mucho más en el santuario el santuario es algo extraordinario algo bello como dice nuestro hermano Ulises y bastante bastante amplio que va a dar mucho mucho para poder exponer hermano Nelson sí cuando nosotros estudiamos la razón de ser del santuario eso es importante porque cuando no había pecado la comunión entre Dios y el hombre era ininterrumpida sin embargo cuando el pecado lamentablemente fue ejecutado por nuestros padres y ha continuado la réplica de su caída en todos los seres humanos sobre la paz de la tierra se rompió esa comunicación y vino el señor en su condescendencia y ordenó establecer el santuario terrenal para tener un lugar donde él reunirse con el hombre y ese santuario prefiguraría no sólo el plan de la salvación sino a la misma persona de Cristo en su encarnación en donde Dios vendría a través de Cristo a morar entre los hombres a modo de hacernos volver de vuelta hacia Dios y hay un salmo el salmo sesenta y ocho en el versículo veinticuatro que dice vieron tus caminos oh Dios los caminos de mi Dios de mi Rey en el santuario o sea que el santuario fue diseñado para trazar el camino de vuelta hacia Dios para que la comunión entre el hombre y Dios rota por el pecado pudiera ser solventada por la revelación del sacrificio de Cristo y luego como mediador e intercesor entre Dios y el hombre unir de nuevo la humanidad con la divinidad así que el santuario es importantísimo desde sus comienzos a la parte que ahora se concentra únicamente en el cielo donde nuestro propio Señor Jesucristo es el ministro de ese santuario naturalmente eso vamos a tener la oportunidad de detallarlo más profundamente así es gracias gracias Néstor si efectivamente el santuario lo es todo en términos de lo que es la verdad lo que es el plan de salvación el evangelio eterno todo se ha replicado efectivamente ahí y es bastante amplio y lo vamos a tocar en su momento si Ulises quería decir algo si realmente quisiéramos pues entonces que quedara muy claro la verdad ilustradamente pues es una cadena son distintos eslabones lo que forman esta verdad que fue lo que originalmente comenzamos a trazar que es la verdad y precisamente el inicio de este de este conversatorio de esta de esta conversación que estamos teniendo acá manifestaba manifestábamos en su inicio un hombre secular un hombre que no está no está entendido en las cosas espirituales se confronta con nuestro señor jesucristo se enfrenta a nuestro señor jesucristo lo tiene frente a él y no comprendiendo que es la verdad se le se le presenta como un rey y él confronta nuestro señor jesucristo manifiesta que hay un antagonismo entre lo que es lo espiritual y lo que es de este mundo es un lenguaje que también nosotros debemos aprender a manejar las cosas que son del reino de dios que son celestiales y las cosas que son de este mundo y estos cuando decimos que son antagónicos son opuestos son opuestos hay muchos paralelos en las escrituras y muchos aspectos en los cuales se ve la consideración del mundo y la consideración de lo que es el reino espiritual cito solamente un texto que se encuentra en el libro de juan capítulo 14 para que entendamos esto que que estoy mencionando el texto dice de esta manera el señor jesucristo manifestó la paz os dejo mi paz os doy yo no os la doy como el mundo la da aquí está manifestando dos paz el señor jesucristo está dando la paz que da el mundo y la paz que da precisamente el reino celestial y no es solamente acerca de la paz se habla también de del temor y hay muchos otros conceptos que se presentan en las escrituras en otras palabras cuando es confrontado acá pilato ante el señor jesucristo está el señor diciendo mira tú comprendes las cosas del mundo pero es necesario que las entiendas en la perspectiva espiritual del reino de los cielos y cuando él le dice pilato ¿qué es la verdad entonces? el señor jesucristo le señala y le dice y deja interrumpido ahí pero en la escritura completa hay una interrupción ahí no contesta no lo dejan contestar pero en la escritura completa se traza lo que es la verdad y esa verdad en lo importante a cada uno la vida mía la vida de cada uno de los que escuchan es precisamente el conocimiento de la vindicación del carácter de Dios y la salvación personal y también la salvación de otros porque todo este aspecto como decíamos también en el inicio ninguna mentira procede de la verdad la verdad es pura es absoluta y no mezcla ninguna mentira y cuando se encuentre una mentira en algo que sea verdad en el concepto bíblico es mentira y eso también debemos de tenerlo muy pero muy claro gracias Ulises algún otro comentario con respecto a este tema antes de pasar a Apocalipsis 14 versículo 6 no nada más explicar de que el apóstol Pablo también mencionó otra forma de revelar la verdad que también la vamos a ver antes de llegar a esto de Apocalipsis 14 en Gálatas capítulo 2 versículo 5 él mencionó a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros lo que Cristo concentró con el llamado evangelio del reino es también la misma explicación en correlación y en complemento de todo lo que es la verdad de lo que ya hemos estado hablando un poco y llega un momento tan particular que también el apóstol Pedro en segunda de Pedro en el capítulo uno y en el versículo número 12 él menciona otro calificativo que le da esta verdad acumulada a través del tiempo y él la menciona de esta manera por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente o sea que aparte de que es la acumulación de toda la verdad es una verdad que nunca va a pasar de moda siempre va a ser útil siempre va a tener poder para redimir y para salvar al ser humano eso es algo bien importante de entender el poder y la actualidad que tiene esta verdad muy bien muchas gracias algo importante también hermano Miguel en realidad ese texto último que se ha que se ha tocado ahí menciona verdad y pues haciendo también una un cúmulo de todo lo que hasta ahora se ha expuesto es necesario comprender que la verdad tiene facetas es una sola verdad sin embargo hay distintas escenas y distintas facetas en las cuales presentada de acuerdo al tiempo que se está viviendo cuando la escritura presenta presenta distintas épocas en las cuales la forma de salvación la forma en la cual a toda persona le es alcanzado precisamente el conocimiento de lo que es verdad tiene una aplicación específica para cada momento solo para que lo comprendamos por ejemplo en los tiempos de Noé todos conocemos la historia del arca como se conseguía la salvación el mensaje de Noé fue específicamente que todos tenían que entrar un arca claro con el conocimiento previo de de una de una de una comunión con el creador con nuestro Dios pero en ese conocimiento llegaba lo que es envolviendo la fe para que todo aquel que entrase en un arca que construyó Moisés podría ser salvo porque iba a llegar un diluvio y algo que sorprende que en ese tiempo hasta entonces nunca había llovido y ellos no sabían lo que era la lluvia se humedecía se regaba lo líquido lo húmedo pues a esta tierra por un por el rocío pero no se conocía el diluvio y por lo tal pues era una burla que le hacían a Noé como que va a llover y sin embargo fue el proceso fue la manera por la cual fueron salvos entrando en un arca en las distintas en el distinto el desarrollo de la historia nuestro señor jesucristo se hablaba de un mesías de el mesías específicamente que había de venir a esta tierra cuando nuestro señor jesucristo se presentó en esta tierra él relacionó profecías y en su momento determinado él dijo y vamos vamos a leer este texto que se encuentra en el libro de marcos capítulo 1 versículo 15 él dijo de esta manera el tiempo se ha cumplido y el reino de dios se ha acercado arrepentidos y creed en el evangelio acá estaba relacionando nuestro señor jesucristo el método en el cual se estaba desarrollando la verdad en su momento porque él dijo el tiempo se ha cumplido y nosotros entendemos en el estudio de las escrituras estaba diciendo que llegó el momento en el cual comenzaba su ministerio nuestro señor jesucristo como mesías y así han habido distintas distintas épocas en la historia en la cual la verdad se aplica precisamente en una faceta en el momento que se está viviendo y tal como se leyó el texto segunda de pedro uno doce ahí habla de una verdad presente está diciendo la verdad que se aplica en el momento adecuado lo importante de todo esto creo también es que nosotros sepamos la verdad presente para el tiempo que estamos viviendo en el momento en el momento